La presentas por los cerros Deja su vuelo en el viento Que el águila deja el muero Y lo cobija el silencio Nunca se dejó el frío Nunca se dejó el fuego Deja su vuelo en el viento Deja su vuelo en el viento Deja su vuelo en el viento No hablo de la generación de los 80 Hablo de la generación que Se combatió contra la dictadura Que fue de todas las edades Y que se combatió con todas las formas de lucha Y una de las formas fue el canto y la poesía de denuncia Y por eso esta congoja Por eso este dolor Porque finalmente siempre decimos Nos salvamos de la dictadura Nelson superó un cáncer Nelson superó un infarto Pero solamente le podía ganar a la vida Algo que viniera de afuera Porque él con su fuerza Le ganó a todo Porque le ganó Estoy aquí en un día Triste pero también alegre Triste porque se va Alguien que para una generación fue muy importante Y alegre porque sé que Está comprendiendo un viaje a las estrellas Magnífico Y muy gratificante para él La verdad es que ha sido muy lindo Compartir con tanta gente hoy día Ha sido emocionante Y dentro de toda la pena Con la esperanza de que las cosas van a ser cada día mejor Un abrazo para todos Y la verdad es que como dijo Marcelo Nilo hace poco Tenemos que seguir viviendo Porque hay cosas importantes que vivir de ahora en la vida Bueno, el pueblo despide a Chuanqui Eso es injusticia Nos da una profunda pena Lamentamos este momento muchísimo Como le decía recién un compañero Estamos compartiendo la pena Él el año pasado hizo que nuestros hijos también cantaran sus canciones Aquellos que no tuvieron la posibilidad de conocerlo Porque sus papás no le mostraron su música Al mío sí O a muchos de los nuestros también Pero muchos estudiantes del año pasado Conocieron a Chuanqui Nilo Conocieron sus canciones Y hoy día están acá También rindiendo su homenaje Y diciendo Gracias Chuanqui Nilo Por haber estado con nosotros Por haber luchado también por la educación Codo a codo ¿Cómo no están los padres apoderados hoy día? Para mí Nelson es un grande Lo despedimos como un grande también Con mucha pena Con mucha tristeza Pero también sabiendo de que Vamos a seguir compartiendo su música Y él va a seguir estando presente No solo en las luchas Sino en las conquistas En cada una de las conquistas Esas que cuestan Esas que son quizás las más difíciles de los demás Es un homenaje muy sentido O sea, para mí es Como cuando murió mi hijo Un recuerdo muy doloroso Estar en esto Pero igual hay que estar Como sea uno siente La partida de la familia política Que quedó la poesía Que se nos va un gran cantor del canto nuevo Creo que hacen pulso mucho Como Nelson Schwenke En nuestra parte Y la lucha tiene que seguir adelante La poesía Como decían Que quedó la poesía Que quedó la libertad Tenemos que construirla Ahora que se nos puede Nelson Deben hacer mucho más Nelson Mucho Nehuen para toda la familia Para Marcelo Nilo Para todos los que de alguna u otra manera Sienten de lo más profundo La despedida de nuestro Peñi Mucho Nehuen para él Para su viaje Y que en cada cocina de Valdivia En cada Sopaipilla En cada señora María Del sur de Chile Va a estar él siempre presente Con su canto Con su ejemplo Así que Nelson Nehuen Peñi Nehuen Sí, vengo a despedirlo Porque es un ícono Como muchos grupos Que nos han acompañado En un largo trayecto de la historia Muy importante Deja muchos recuerdos Un gran compañero Muy leal con su pueblo Y es muy triste lo que ha sucedido Cosas de la vida Pero muy triste Bueno, estar acá Nos recuerda muchas cosas Porque nosotros El tiempo que hemos vivido Todo lo que tiene la historia De Chile guardada hacia atrás Lo que es dictadura Y todo eso Entonces es una parte nuestra Que se nos va Junto con el compañero ausente Desde hoy Pero presente en nuestros corazones Y solo queda brindar Un apoyo Un abrazo a la familia Y al pueblo que realmente lo siente Yo creo que Nelson Nos abrió los ojos En un tiempo En donde era difícil hablar Él nos hizo un cable a tierra Y hasta los jóvenes de hoy Yo creo que si escuchan su música Sería lo mismo Es un legado muy grande Por eso estoy aquí La música chilena sigue acá, cabros Y vinimos acá a despedir a Chuenquil Por todo su trayectoria Y su legado que dejó Por la lucha de los justos Una representante valiviana Valdiviana, sí Gracias No me voy a poner a llorar No puedo No puedo Yo lo recuerdo En Concepción Yo era estudiante De la universidad Y ellos llegaron Los todos El vino y Chuenquil Llegaron a cantarnos Cuando no había nada Los primeros grupos Los primeros actos culturales Que se hacían en la universidad Eso fue en el 81 Yo creo Ahí en Concepción Todas mis amigas No pueden creer No están tan tristes Ellos fueron algo súper importante Para mucha gente La música es siempre tan importante Yo solo gracias El sonido de la vida, ¿no? Gracias, sí Porque ¿qué haríamos? ¿Cómo habríamos sobrevivido Sin la música? Así que yo les agradezco No más que agradezco a él Me parece tan triste Que se nos haya ido tan pronto La verdad es que estamos bastante atenados Chile pierde un gran cantante Compositor Y como le dije Un cantante consecuente Por eso es que vengo aquí A darle el último adiós Y ojalá otros cantantes Sigan por la misma senda De Nelson Chuenquil Eso sería todo Es muy triste Es muy triste estar una vez más Despidiendo a uno de nosotros Como cuando se fue Pedro Enrique Por ejemplo Una persona que también Junto con Nelson Participaron en muchas peñas De poblaciones Pedro Enrique es animando Nelson junto a su compañero Marcelo Cantando para nosotros Y no podíamos nosotros Esta gente que viene de muchos lados Porque he visto letreros y carteles De regiones acá Dejando su saludo Estar aquí para despedirlo Y acompañarlo A su familia A sus amigos Y nosotros también Nos sentimos parte De su familia Porque lo queremos Por lo que él fue Por lo que él era Y por lo que seguirá siendo Acá en el corazón Y que lo vamos a extrañar Pero vamos a seguir Cantando su canción Nosotros somos ex-valdiviana Y lo venimos a despedir Con mucho amor Con mucho cariño A Nelson Fue un artista Grande Muy grande Muy valiente En esos tiempos De la dictadura De tener un canto Diferente Un canto Por así decirlo Que hablaba de justicia Que lo pedíamos todos A gritos en ese tiempo Y él era un hombre Muy valiente Por eso venimos a despedirlo Con este amor Y con este cariño Fuimos compañeros Fuimos compañeros De universidad también ¿Alvienes? Sí ¿Tienes cercanos entonces? Amigos, sí ¿Vivienes de Valdivia ahora? No Vivimos en Santiago Pero El cariño de Valdivia También está acá Bueno Vivimos acá en Santiago Pero igual vivimos en Valdivia Yo lo vi Por primera vez Hace 25 años atrás Cuando él estaba saliendo De un cáncer Estaba como recién recuperándose Y lo volvimos a ver ahora Hace unos dos meses atrás Y ahora nos encontramos de nuevo En estas circunstancias difíciles Pero acompañándolo aquí Me encuentro acá Como uno más Junto al pueblo de Santiago Y de gente que he viajado A darle la despedida A un compañero Músico Comprometido con la causa De la libertad Y por eso que estamos acá Para decir Nelson Tu trabajo no queda trunco Lo vamos a llevar En el corazón En la mente En tu canción Y no vas a estar nunca Fuera de los escenarios Porque cada músico Que suba De los comprometidos Va a llevar Consigo mismo Tu mensaje Tu recuerdo Y tu compromiso Con las mejores causas Por la libertad de Chile Así que un abrazo Solo decirte que Me siento Reconcijado De compartir Con tanta gente Aquí en la calle En tu salida Al abrazo de la tierra En tu salida 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 En tu salida